Bienvenidos latinos y latinas, varios países del mundo prefieren mantenerse al margen de la solidaridad que se expone a modo de ayuda humanitaria, la que ha dejado más muertos y destrucción que la misma bomba atómica. ¿Pero por qué debemos temer a esa solidaridad? El siglo XXI fue inaugurado por un nuevo mecanismo de intervención y guerra contra naciones soberanas promovido por el alto mando oficial del Pentágono y sus socios europeos de la OTAN. Se trata de la intervención humanitaria. En 1999, en nombre de esa ayuda humanitaria, por ejemplo, la OTAN bombardeó Belgrado, una de las ciudades más bellas y más antiguas de Europa. Otro caso fue el que se gestó a través de una fake news donde se aseguró que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, lo que fue usado en su contra en Irak para intervenir y hacer su ayuda humanitaria que devino en invasión realmente. En Libia, otro caso, medios occidentales viralizaron montajes y noticias falsas en torno a la supuesta masacre perpetrada por el gobierno de Muammar Gaddafi. ¿Contra quién? Contra su propia población. Posteriormente, el país recibió la ayuda humanitaria y ya sabemos las consecuencias de ello. ¿Será entonces que los latinoamericanos y específicamente los venezolanos dejarán que Venezuela se convierta en un país más en este largo historial de horror y de terror encabezado por los Estados Unidos? Para ahondar, en este fenómeno nos acompaña hoy el historiador, dramaturgo y analista venezolano de reconocida trayectoria por su destacada obra intelectual, Luis Brito. Él se encuentra en Caracas y con él queremos conversar en esta ocasión sobre este duro, doloroso y además complejo tema. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? El saludo a Orlando Pérez, acá desde Quito. Bueno, muy bien. Un gran saludo a toda la audiencia ecuatoriana y a los amigos y amigas entrañables que tengo en ese país. Vamos a entablar un diálogo sobre Venezuela, América Latina y el mundo. Claro que sí. Gracias, Luis. La primera pregunta de entrada me gustaría con usted analizar hasta dónde efectivamente hay una crisis en Venezuela. Si existiera esta crisis, ¿cómo la caracterizaría? ¿Cómo la llamaríamos? ¿Y cuáles son sus componentes o explicaciones fundamentales? Bueno, vamos a analizar varios campos. En el campo político no la hay. Desde en este siglo Venezuela ha realizado 23 procesos electorales, todos monitoreados por observadores internacionales. Jimmy Carter dijo que nuestro sistema electoral era quizá el más perfecto del mundo. Y entonces se eligió al presidente Nicolás Maduro mediante elecciones inobjetables, con un respaldo sumamente destacado con respecto a los opositores de otras tendencias. Y en ese sentido, pues hay una consolidación del pueblo y de las Fuerzas Armadas en torno a su magistratura. Se ha ensayado una especie de comedieta, nombrando a un diputado presidente interino, sin que haya ninguna de las circunstancias que hagan lugar a un interinato. Y por otro lado, bueno, ese nombramiento está basado en que se objeta el resultado del Consejo Nacional Electoral. Pero ese Consejo Nacional Electoral fue el mismo que declaró que este señor había sido elegido diputado. Entonces, ¿cómo es eso? Las elecciones para el presidente de la República no sirven, pero las elecciones para ese diputado sí. Es decir, la oposición está enredada lógicamente. Hay problemas económicos, hubo una prolongada baja de los precios de nuestro producto fundamental, que es los hidrocarburos. Sin embargo, se ha recuperado. Hace dos años estaba como en 23 dólares el barril. Actualmente anda en 70 dólares el barril. Y entonces, bueno, efectivamente, esa escasez durante un tiempo ha traído problemas a la población, acentuados por un elemento muy específico, que es la guerra económica. Los empresarios del país, porque somos un país que avanza hacia el socialismo, pero que tiene una economía todavía en gran parte capitalista, acogen como tasa de cambio, una tasa de cambio fantasiosa de una página web del exterior, y han ido demoliendo el valor adquisitivo del Bolívar. Y eso ha causado serios problemas en cuanto al nivel de vida. De todos modos, hay que recordar que en 20 años los logros del bolivarianismo han sido contundentes y sorprendentes en América Latina. Venezuela pasó de ser un país de desarrollo humano bajo a medio, desarrollo humano alto. Uno de cada tres venezolanos está estudiando. Uno de cada nueve en educación superior. 60% en institutos absolutamente gratuitos. Venezuela es el país con menor índice de desigualdad social en la América Latina capitalista. Es decir, es un conjunto de logros impresionantes. En esos 20 años se han creado como 25 nuevas universidades. Y entonces, bueno, lo cierto es que sí, hay escasez de una serie de productos, pero el pueblo está sobrellevando eso. Y la prueba es que van como cuatro elecciones, en las cuales respaldan de manera contundente al bolivarianismo. Acabo de escuchar este domingo una encuesta que transmitió José Vicente Arángel. Resulta que un 33% de los encuestados apoya el bolivarianismo, un 16% de la oposición y el resto no está ni con uno ni con otro. Los principales partidos opositores tienen respaldos de un 6%, un 3%, un 2%. Ese es aproximadamente el cuadro político venezolano. En lo internacional, ahí ya tú lo has señalado, toda una acción. Esta situación que usted acaba de diseñar, de configurar, de lo que pasa en Venezuela, ¿en qué lugar le coloca a la oposición? ¿Cómo se explica la actitud de la oposición venezolana, que en algunos casos, además del eco que tiene en los medios internacionales, también tiene de alguna manera un respaldo en los porcentajes que usted ha planteado de parte de los venezolanos? ¿Cómo entonces caracterizar a la oposición venezolana en este momento, en el año 2019? Bueno, hay que decir que hay un importante sector de la población que es opositora. Es su derecho que se le reconoce plenamente, tiene órganos de prensa, la mayor parte de los medios de comunicación manifiesta, todos los caminos de la legalidad le están abiertos. Lamentablemente, algunos sectores de la oposición han emprendido unas tácticas de terrorismo. En una de las anteriores azonadas que hubo, le prendieron fuego a 29 ciudadanos porque le parecían bolivarianos o eran morenos, y de los cuales murieron 9 de la forma más atroz. Por ejemplo, lamentablemente hay sectores de la oposición que no están en absoluto ni con la legalidad ni con el diálogo. Lo que quieren es el poder a costa de lo que sea. Entonces, hay que distinguir entre esa oposición. Lamentablemente, este mismo sector radical de la oposición está siendo causa común con los enemigos de Venezuela, con Estados Unidos y con otros países que se han mostrado bastante hostiles hacia Venezuela, un poco por la influencia misma de los Estados Unidos. Más que países debería decir gobiernos. Los pueblos no necesariamente comparten esto. Entonces, bueno, esta oposición está un poquito, digamos, entrampada entre unas políticas ineficaces que la han llevado al relativo aislamiento y a la relativa impotencia política. Las manifestaciones de la oposición, que en un tiempo fueron muy nutridas, actualmente son muy graneadas, muy realeadas. Se recurre a tácticas terroristas como cierre de organizaciones. Curiosamente, los sectores de cierran son los sectores de clase media alta, en donde usualmente hay autoridades elegidas libremente que comulgan con la derecha. Es decir, ellos mismos propician y protegen estos cierres, en los cuales la gente de clase alta queda encerrada en sus urbanizaciones. Pero esto ha ido declinando totalmente. Entonces, la derecha, el sector extremo radical de la oposición, está jugando al apoyo de Estados Unidos para que éste haga una intervención directa o haga una intervención valiéndose de algún país latinoamericano títere que sacrifique sus divisiones, sus soldados, etc. En fin, a propósito o para servir a los intereses de Estados Unidos. Claro, pero quisiera preguntar una cosa además de eso, Luis, y es que una de las cosas que se preocupa mucho en América Latina es que se ha llamado constantemente al diálogo por parte de Nicolás Maduro. Hemos visto varias de sus intervenciones convocando al diálogo. Y esto no ha tenido eco. Ahí entonces cabe la doble pregunta. ¿O es que no tiene la suficiente fuerza el discurso, el pedido de Nicolás Maduro? ¿O es que del otro lado no hay voluntad política para resolver los problemas de los venezolanos a la venezolana y en Venezuela? Vamos a hacer una breve historia. Desde que tomó el poder Hugo Chávez Frías por elecciones en 1998 ha habido un constante llamado al diálogo con la oposición. Nunca se ha dialogado tanto en ningún país como en Venezuela. Gran parte de esta oposición de derecha radical, ¿cómo ha contestado? Con golpes de Estado, sabotajes petroleros, intentos de magnicidio. Ya van varios. El de los paramilitares infiltrados en Venezuela hacia principios del siglo. El reciente intento de magnicidio de Nicolás Maduro con un dron cargado de explosivos, con acciones terroristas, incendiando a personas que les parecen partidarias del chavismo, que van por la calle, las bañan en gasolina y les prenden fuego. Es decir, toda esta serie de cosas son contrarias a todo diálogo. Por otro lado, ¿cuál ha sido la posición de esta oposición? Bueno, ha sido la siguiente. No reconocen ninguna consulta electoral en la que el bolivarianismo salga triunfador. Solo reconocen aquellas en las cuales triunfan ellos. Y hay que decir que en muchos casos la oposición y su legítimo derecho ha ganado. En Venezuela ha ganado gobernaciones muy importantes como la del Zulia, gran estado petrolero, Miranda, estado que abarca gran parte de la capital de la República. Ganó hace dos años, un poco más, la mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Es decir, todos esos triunfos le han sido reconocidos. Ahora, cuando hay un triunfo de estos, la derecha, la oposición, dice ese triunfo es legítimo. Pero en cuanto pierde, dice es ilegítimo. Es una especie de juego en el cual si yo gano, gano, y si pierdo, también gano. Naturalmente es muy difícil jugar con un contendor que aplique este tipo de reglas. Pero ese ha sido el difícil arte de la política en Venezuela. Y a través de eso el bolivarianismo, a punta de elecciones, consultas populares, referendos, etc. Ha logrado mantener todavía el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos para abordar lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas. Y por supuesto, lo ocurrido el día sábado pasado, donde evidentemente una marcha multitudinaria del chavismo, de la revolución bolivariana, puso en evidencia la situación real de lo que ocurre en las calles de Caracas y demás ciudades de ese país de Bolívar y de Sucre. Vamos a la pausa y volvemos enseguida aquí, en En Clave Política. En Clave Política En Clave Política Estamos de vuelta aquí en En Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Y conversamos con Luis Brito, él en Caracas, nosotros acá en la mitad del mundo, para analizar la situación, esta coyuntura compleja, tensa, que se vive alrededor de Venezuela. Luis, una de las preguntas que caben en este momento es hasta dónde es factible, será posible que Estados Unidos se arriesgue a una intervención militar en Venezuela, tomando en cuenta dos elementos claves. La una es un imperio en deterioro, en decadencia, que hace este tipo de gestos también para favorecer su imagen. Y la segunda es que no necesariamente Venezuela está sola. Tiene muchos países a su alrededor, muchos apoyos internacionales, organismos democráticos, internacionales como en la ONU se han manifestado, no permitirían una situación de esta. ¿Es posible entonces en estas circunstancias contar con una intervención armada de parte de los Estados Unidos? Mira, en un encuentro que hubo en Venezuela, un foro social, hace mucho, más de 10 años, Atilio Borón dijo algo muy inteligente. Dijo que Estados Unidos efectivamente está en decadencia. Ahora China es la primera potencia económica del mundo. Rusia recupera su estatuto de potencia también. Bien, ahora, dijo Atilio Borón que así como Estados Unidos había librado las primeras batallas por la hegemonía en América Latina, iba a librar las últimas. Esta región del mundo ha sido considerada por Estados Unidos su óptima, siempre. Y entonces uno puede esperar las actitudes más peligrosas de Estados Unidos. Estados Unidos ha apoyado, de una forma u otra, todos los cambios políticos hacia la derecha que se han ocurrido en nuestra región. Bien electorales, bien golpes de Estado. Entonces, sin embargo, lo más probable es que Estados Unidos recurra a intermediarios para esta guerra. Porque Estados Unidos también no tiene ahora un ejército ni de voluntarios ni de ciudadanos reclutados. Su ejército es de mercenarios que son manejados a través de contratistas de la carne de cañón, como una cosa llamada Blackwater y muchísimas otras. Entonces, Estados Unidos prefiere hacer las guerras a través de intermediarios, de gente que pueda prestar material humano como carne de cañón, que pueda sacrificar vidas humanas sin que eso se repercuta en la opinión pública estadounidense. Entonces, yo creo que en gran parte eso ha sido lo que ha disuadido hasta ahora Estados Unidos una intervención directa. Pero también lo siguiente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Venezuela cuenta con la prácticamente seguridad del veto de China y de Rusia en el caso de una intervención armada directa, vale decir, una invasión con los marines, con todas las cosas clásicas. Sin embargo, eso no impide otro tipo de infiltración, que es la paramilitar. Fue un poco lo que hubo en Libia. En Libia una serie de mercenarios de otros países ingresaron armados y financiados y crearon un caos interno. En Venezuela, lamentablemente, vengo yo denunciando hace mucho, más de dos décadas, hay una creciente infiltración paramilitar de gentes que huyen o que han salido de los conflictos en países fronterizos, han ido suplantando a Lampa Criolla y cuentan, bueno, con entrenamiento militar, armamento militar, organización militar, y son leales a grandes redes delincuenciales o a grandes redes políticas. Ese es un problema interno que tenemos que resolver nosotros y que ha afectado a muchos otros países de la región, por cierto. Claro, pero entonces ahora una circunstancia frente a eso. Si es que llegara a ocurrir algo por el estilo que nadie espera, que nadie aplaudiría, por supuesto, ¿cuál es el rol que jugaría América Latina? Tomando en cuenta, por ejemplo, que ahora el 7 de febrero hay una convocatoria por parte de Uruguay y de México. ¿Cuál sería el rol protagónico que podrían asumir los países latinoamericanos, la comunidad internacional, digamos, más progresista, más unida hacia factores y valores de respeto a la autodeterminación de los pueblos? Bueno, en ese sentido estaríamos en la esfera internacional. Fíjense que, a pesar de todos sus esfuerzos, Estados Unidos no ha podido lograr una condenatoria unánime en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Ha habido grupos de países que incluso se han tenido que organizar fuera de la OEA, pero no hay todavía, y eso que ese es el campo de combate diplomático de la OEA. México ha vuelto a sus viejas líneas de solidaridad y no injerencia, que son tradicionales. Y hay grupos de países que tienen una marcada simpatía hacia Venezuela. Evidentemente, pues, además, hay que recordar que hay dos grandes organizaciones, tres, mejor dicho, por una parte, el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, está por otro lado UNASUR y está por el otro lado la CELAC, que, aunque han disminuido sus actividades, son conjuntos de pueblos, organizaciones en las cuales no están presentes ni Estados Unidos ni Canadá, las potencias hegemónicas del hemisferio. Es posible que haya un respaldo diplomático bastante importante. Pero en ese sentido, yo creo que lo fundamental va a ser la defensa del pueblo. Venezuela cuenta actualmente, como algo así, con más de dos millones de efectivos sobre las armas. Tiene también una milicia de millón y medio y tiene también una reserva que anda más o menos en esos términos. Es decir, es un cuerpo de personas entregadas a la defensa de la soberanía de Venezuela que han ido recibiendo entrenamiento y que serían una fuerza bastante difícil de derrotar, de controlar y de dominar. En el caso de que quisiera tirar una aventura diplomática, el pueblo venezolano es muy amistoso, muy amigable. Pero hay que recordar que ese pueblo fue el que hizo gran parte de la guerra de independencia en América del Sur. Y que no solo liberó a Venezuela contra las fuerzas del que era hasta entonces el mayor imperio de la tierra, sino que libertó a otros cinco países, a los que actualmente son cinco países. Es decir, hay un elemento cultural en el pueblo venezolano que también hay que tomar en cuenta porque una guerra se pelea también en el campo de la cultura. Todo ese conjunto de cuerpos de los cuales he hablado pueden dar un combate bastante fuerte como defensa de Venezuela y pueden articular una guerra de resistencia sumamente desastrosa para los invasores. Luis, ahora hay una pregunta que en América Latina nos interesaría además entender. Y es la siguiente, Luis. ¿Cómo evalúa el liderazgo de Nicolás Maduro en estos momentos? Porque hemos visto, por supuesto, una campaña muy fea, despiadada contra la imagen de él, con una serie de artilugios y una serie de barbaridades que ocurren en los medios de comunicación. Mientras tanto, al interior de su país, la intervención en la ONU de la última ocasión, en octubre del año pasado, si no me equivoco, ha demostrado que hay un crecimiento político impresionante de él. Por supuesto, en estas circunstancias, ¿cuál sería el rol del líder de este momento de la revolución bolivariana, que es Nicolás Maduro? Bueno, en principio, fíjate, la ONU ha reconocido en su mayoría a Nicolás Maduro, y esa es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene cerca de 200 miembros. Es decir, diplomáticamente en ese frente, pues Maduro no solo es reconocido al interior de Venezuela por la inmensa mayoría de los venezolanos que votaron por él, sino también en la esfera internacional. Ahora, a Maduro le ha tocado una situación particularmente difícil. Por un lado, él sucede en elecciones libres, custodiadas, verificadas infinidad de veces, al gran líder que era Hugo Chávez Frías. Pues, en primer lugar eso, cuando se produce la muerte de Hugo Chávez Frías. Y hay que señalar que en ese mismo momento hay una caída brutal de los precios de las exportaciones de hidrocarburos y se inicia una nueva arremetida contra el bolivarianismo. Para mí, en gran parte, ese dumping petrolero fue una política concertada de Estados Unidos para quebrar a los países disidentes de la OPEP y apoderarse de los campos productivos de hidrocarburos del mundo. Estados Unidos, además, inició una frenética carrera hacia la independencia energética a través de los petróleos de esquisto, de lutitas, como los llamen, y llegó a convertirse, esto les parecerá extraño a ustedes, en primer productor de hidrocarburos del mundo. Pero esto es efímero porque no tiene recursos suficientes y está despedazando, aniquilando su medio ambiente en esa carrera. Estados Unidos, entonces, aprovechó un momento para inundar el mundo, primero con las reservas petroleras de Irán, que estaban retenidas durante mucho tiempo por un embargo, con la entrada en producción de los campos de Irán, y tiró una ofensiva para tumbar los precios de los hidrocarburos. Esta ofensiva no podía durar mucho y, en efecto, no duró, porque a las grandes compañías del mundo, producir un barril de petróleo les cuesta de 60 a 70 dólares. Y el barril promedio de la cesta de los OPEP había bajado a los 20 y pico, 23. Es decir, iban camino a la quiebra. Estaban haciendo una inversión para quebrar a los adversarios. No les resultó y, actualmente, la cesta de hidrocarburos venezolana anda en los 70 dólares el barril. Luis. Pero, fíjense cómo fue, creo yo, una inmensa maniobra mundial. Ajá. Claro, lo que quería preguntarle a propósito de esto es, en estas circunstancias, dadas las condiciones actuales, ¿usted aspiraría que, por ejemplo, se produzca un diálogo mundial y posiblemente incluso un diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro que, sorpresivamente, por ejemplo, el año pasado ocurrió entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte para, digamos, de alguna manera tranquilizar a un continente que, más que violencia y guerras, necesita paz, desarrollo y producción para la equidad social? Bueno, todos apostamos al diálogo. La política es diálogo. Cuando no hay diálogo, la situación se llama guerra. Es decir, pero también hay que ver cuáles son las condiciones del diálogo. Si el diálogo es que yo gano todo, siempre pase lo que pase, y tú no tienes derecho a nada, pues eso no es diálogo, eso es imposición. Hay que señalar que a Maduro le ha tocado un periodo sumamente difícil, baja brutal de ingresos, nueva arremetida de la derecha dentro de América Latina, etc. Entonces, sí es posible, desde luego, no solo posible, no ha hecho el bolivarianismo desde que ganó sus primeras elecciones, más que dialogar con una oposición renuente a reconocer la democracia y los procesos electorales. Y lo seguirá haciendo. Sin embargo, hay que cuidarse mucho de esos diálogos. Gaddafi, por ejemplo, entró en un diálogo abierto con dos personas maravillosas, Berlusconi, el italiano, y Sarkozy. Quería hacerle carantoñas a la Unión Europea para congraciarse con ella. Retiró sus armas defensivas y las anuló, y miren lo que le pasó. En cuanto debilitó sus defensas, invadieron su país, lo destrozaron y lo asesinaron a él. Entonces, ese es el tipo de diálogo que ningún mandatario y ningún país cuerdo puede admitir. El diálogo es mutua cesión de ventajas entre las partes, mutuo reconocimiento de derechos, con una oposición que a veces no reconoce absolutamente nada, que cuando gana una elección dice, esta sí es legítima, pero al día siguiente la pierde y cesa, es ilegítima, con ese tipo de cosas y que además recurre al terrorismo, al asesinato selectivo, al magnicidio, a incluso nuevas medidas ahora, que son la confiscación de los fondos en el exterior. Fue también lo que le hicieron a Gaddafi. Libia tenía 200 mil millones de dólares depositados en el exterior y se lo robaron. A Venezuela, hace poco, el Bank of London le confiscó 2.100 millones de dólares en reservas de oro. Están confiscando ahora unos equipos de la venezolana CITGO en Estados Unidos y hay toda una serie de medidas en este sentido. Hay que advertir lo siguiente, según la Convención de Naciones Unidas, de los bienes de los Estados, los bienes de los Estados son inembargables. No pueden ser objeto ni de medidas cautelares, ni de medidas de ejecución. Únicamente, ajá. Claro que sí. Muchísimas gracias. La verdad que podríamos seguir conversando largamente, pero... ¿Te voy a decir algo? No, sí, le quería plantear nada más que se nos acabó el tiempo y que efectivamente con usted podemos hablar mucho, pero el tema evidentemente nos llega hasta ahí, el tema internacional. Le agradecemos mucho por la presencia y la participación, Luis. Es un gusto contar con usted siempre para conversar sobre estos temas. Bueno, ha sido un placer conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Luis Brito, un importante intelectual latinoamericano de reconocida trayectoria y de una obra sustanciosa para entender cuál es la realidad de nuestro continente. Y, por supuesto, en la perspectiva histórica, también habrá que contar con su criterio para saber, entender y reflexionar sobre lo que le espera Venezuela, América Latina, si los afanes hegemónicos intervencionistas de los Estados Unidos con algunos gobiernos y presidentes lacayos en América Latina podrá ser posible. No creemos, por supuesto, aspiramos a la paz como el único valor que sustenta la democracia y el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, la armonía entre todas las naciones. Volveremos. Seguiremos conversando y reflexionando sobre estos temas. Que la paz se venga. Chao, chao. Chao.